Que los sueños, sueños son nubecitas de ilusión Si te vuelves realidad serás mi felicidad Diez millones de muchachos rondan en mi corazón Sin saber que están mis sueños el dueño de mi ilusión Que los sueños, sueños son nubecitas de ilusión Si te vuelves realidad te daré mi corazón En un sueño te encontré y en el de ti me enamoré En mis sueños tú me besas pero no en la realidad Ay, los sueños solo son nubecitas de ilusión Si me das tu corazón te daré felicidad Sueña, sueña mariquita, sueña, sueña con tu amor Que nosotros dentro del cielo cuidaremos tu ilusión Que los sueños, sueños son nubecitas de ilusión Que los sueños, sueños son nubecitas de ilusión Por el mundo voy buscando sin saber dónde estarás Pero mis sueños me dicen que a mi lado llegarás Sueña, sueña, sueña mariquita, sueña, sueña con tu amor Oigo en sueños, sueña, 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 sueña con tu amor Oigo en sueños, sueña, 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 sueña con tu amor Oigo en sueños que me dicen que a mi lado llegarás Y a tu lado llegarás Y a mi lado llegarás Y a mi lado llegarás Y a tu lado llegarás Mariquita Hoy es el día de los enamorados Con ansias y esperanzas de un querer Por eso teniéndote a mi lado Tu amor en este día lograré Hoy es el día de los enamorados Juntemos tu sonrisa y mi canción Y al unirse con un beso Nuestros labios con amor Tendrás por siempre Mi corazón San Valentín Yo no te olvido Porque en tu fiesta su cariño he conseguido Hoy es el día de los enamorados Y solo lo que importa es el querer Y por eso he de pedir Que siempre vele por los dos Y nos protejas San Valentín San Valentín ¡Qué felicidad! Que al unirse con un beso Nuestros labios con amor Tendrás por siempre Mi corazón San Valentín Yo no te olvido Porque en tu fiesta su cariño he conseguido Hoy es el día de los enamorados Y solo lo que importa es el querer Y por eso he de pedir Que siempre vele por los dos Y nos protejas San Valentín San Valentín San Valentín Tú apagarás mi amor, hay clarito de luna, picelada color plata, en la noche de tu pelo, es una estrellita blanca, pasiguilla de mi sueño, tú siempre serás mi amor. Tú, tú y tú, siempre en mi vida, tú, tú y tú, punto final, los dos, vida mía, loca de amor estoy, hay clarito de luna, picelada color plata, en la noche de tu pelo, es una estrellita blanca, pasiguilla de mi sueño, Pero tú, siempre serás mi amor. Tú, tú y tú, siempre en mi vida, tú, tú y tú, punto final, los dos, vida mía, loca de amor estoy, hay clarito de luna, picelada color plata, En la noche de tu pelo, es una estrellita blanca, pasiguilla de mi sueño, tú, siempre serás mi amor. Pasiguilla de mi sueño, tú, siempre serás mi amor. Pasiguilla de mi sueño, tú, siempre serás mi amor. Pasiguilla de mi sueño, tú, siempre serás mi amor. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que se pasa todo el día, Charle stoneando sin parar. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que con tanto bailoteo, se van a deshidratar. Y la verdad, no me la explico, que a esta edad parecen chicos. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que sin duda un día de estos, yo también voy a bailar. Y la verdad, no me la explico, que a esta edad parecen chicos. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? ¿Qué te pasa? Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que se pasan todo el día charlestoneando sin parar. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que con tanto bailoteo se van a deshidratar. Y la verdad, no me la explico, que a esta edad parecen chicos. Ay, papá, ¿qué te pasa con mamá? Que sin duda un día de estos, yo también voy a bailar. Seis veces cambio de estado. Ajá. Seis veces llego al civil. Así es. Con seis maridos castados. Oye, eso. La llaman piedra es medir. Soy del pueblo de los cocos. Soy una hermosa mujer. Mis maridos duran poco. Y yo ya no sé qué hacer. Soy del pueblo de los cocos. Soy una hermosa mujer. Mis maridos duran poco. Y yo ya no sé qué hacer. Seis veces cambié de estado. Seis veces llegué al civil. ¿Y qué más? Por seis maridos gastados. Concesina. Me llaman piedra es medir. Seis veces cambié de estado. La película es la hermosa mujer. Seis veces llegué al civil. ¿Y qué pasó luego? Por seis maridos gastados. Con la voz. Me llaman piedra es medir. Seis veces cambié de estado. ¡Ja, ja, ja! Seis veces llegó al civil. Eso, negro. Por seis maridos gastados. Así es. La llaman piedra es medir. La injusticia de esta vida. Nadie la puede cambiar. Unas se mueren de risa. Y otras de tanto llorar. Hay unas que encienden velas. Para tener un amor. Hay otras que sin candela. Lo tienen al por mayor. Seis veces cambié de estado. ¡Ya lo iba a decir! Seis veces llegué al civil. ¡Ja, ja, ja! Por seis maridos gastados. ¡A la hombre! Me llaman piedra es medir. Seis veces cambié de estado. ¡Incaíble, bien! Seis veces llegué al civil. ¡Qué bueno! Por seis maridos gastados. ¡A la sí! Me llaman piedra es medir. Piedra es medir. ¡Ay, y voy gastando! Piedra es medir. ¡Ay, y no me importa! Piedra es medir. ¡Ay, por seis maridos! Piedra es medir. ¡Que yo he gastado! ¡A la sí! Cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. Piedra es medir. Mi vida eres tú y tus ojos son a caminos de luz y amor y siento nacer muy dentro de mí un mundo mejor. Mi mente gira en torno a ti, mis sueños son tan solo para ti, me haces feliz. Si en tus brazos quiero estar y susurrarte que yo te amo a ti, por siempre, por siempre. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. Y tus ojos son a caminos de luz y amor y siento nacer muy dentro de mí un mundo mejor. Mi mente gira en torno a ti, mis sueños son tan solo para ti, me haces feliz. Y en tus brazos quiero estar y susurrarte que yo te amo a ti, por siempre, por siempre. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. Y siento nacer muy dentro de mí un mundo mejor. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. ¡Activo de tu lado, de tu lado, desde el menos que parece irreal. ¡Ay, y cuando tú estás muy cerca de mí, amor, me siento llevar hasta un mundo que parece irreal. Y entre las bocinas de la cruz o sin gritan las canillas Crónica y razón esquivando el pique de un auto lavado La tinta de clavos quieren enganchar Toda esta noche venga de girar Deis pelea noche en el luna par Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Enciéndanse las nuevas luces del viejo variante Un sábado más, un sábado más 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 Un sábado más Un sábado más, un sábado más Gracias.